Quiero proponer un brindis en esta noche tan especial. Por el primo que nos deja. ¿Podéis callar? Los únicos comentarios que me importan son los de mis amigos. Porque ellos son los que realmente me conocen. Ese es el espíritu del soy como soy. Me encanta como lo estamos construyendo entre todos. Ayer vi el video que grabaron para LOL. Y les quedó muy bueno. ¿Esto va a ser una nueva sección para el channel? Sí. Sí, es la idea. ¿Por qué? No, porque vi que eres muy bueno. Y no sé por qué no tienes un canal propio. Pia. Mañana, 7 de la tarde, en Disney Channel.